y con permiso bueno, bien, por ahí a los independientes, a los vecinos de a los pueblos vecinos y que por ahí no todos de apenas circunstancia llegan a tratarse a alguna muchacha de fuera o al revés la muchacha se cae a través de las vidas a través del centro están cumpliendo ese cariño están cumpliendo ese agradecimiento a la venerada imagen que tenemos como santo como santo, a Miguel Arcángel también, gracias a sus movimientos a todos los que conan ustedes las más cordiales de la bienvenida gente que no necesita los diferentes lugares pueblos vecinos que no quieren perderse este día bienvenidos a todos los que conan ustedes a todos los que conan ustedes a todos los que conan ustedes sonido y también un no por Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video